¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narsillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando este rico y delicioso moros de lenteja. Acompáñenme con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer este rico y delicioso moros de lenteja. Aquí tengo que es lentejas, media libra de lenteja, o sea, 8 onzas de lentejas, que es de la marca Favisa, que es muy buena esta lenteja. Que le he puesto a remojar por una hora. Y aquí tengo arroz, es 16 onzas, o sea, una libra de arroz. Yo voy a hacer canilla dorado, pero con cualquier arroz les queda bueno. Y tenemos aquí cebolla, una cebolla roja, un medio bonche de cebollín, medio bonche de cilantro, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, tres dientes de ajo cortaditos, dos cucharadas de aceite de achiote, tenemos una cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta negra, tenemos un cuartito de leche, de crema de leche, que se va a usar una tacita, de crema de leche, y aquí tengo un quesito de seis onzitas, que se va a usar, igual lo pueden usar, preferible el queso mozzarella, que les queda mejor para este arrocito. Y solo con estos ingredientes, vamos a hacer este rico y delicioso moros de lenteja. Ya le he lavado bien las lentejas, y aquí tengo una olla con dos litros de agua que le he puesto a hervir, y ahí le ponemos a hervir las lentejas, hasta que estén blanditas. Ya ha pasado veinte minutos, nos pusimos a hervir la lenteja, y ya está toda blandita, no hay que esperar que se nos deshaga, sino así blandita, y ya la colamos, porque el agua necesitamos para hacer el arrocito, entonces ahí vamos a colar la lenteja. Y aquí colamos nuestra lenteja, y el agüita se va a usar para hacer el arroz. Bueno mis amigos, aquí ya tengo una olla, que le he puesto dos cucharaditas de aceite, y vamos a preparar el arroz. Entonces aquí ya le he puesto el ajo, media cucharadita de ajo, aquí el arroz ya lo tengo bien lavado, la libra de arroz, que son 10, 6 onzas de arroz, y lo freímos un poquito el arroz. Y ya está listo. Y aquí, integramos nuestra agüita, que era de las lentejas, el saldo de las lentejas, ese es el que le va a ir dando colorcita, a nuestro moro de lentejas. Entonces como es 16 onzas de arroz, o sea una libra de arroz, se entiende que un litro de caldo, está bien. Aquí ponemos sal, es a gusto, ahí ustedes le prueban a su gusto la sal. Yo no lo herví las lentejas con sal, y por eso ahora lo pongo la sal. Pero si lo hierven con sal, las lentejas ya no lo ponen. Un poquito. Ahí lo bajamos del fuego, y lo dejamos hervir a fuego lento, hasta que se seque todo el agua. Aquí ya tengo una ollita grande, una sartén grande, en la que voy a hacer el sofrito. Entonces aquí tenemos las dos cucharaditas, de aceite de achiota. Bueno amigos, aquí tenemos el ajo, los tres dientes de ajo que habíamos cortado. Ahí nos trajimos el ajo. Y ponemos la cebollita roja. Ya que ya está frita la cebollita, integramos los pimientos. Un poquito verde, aquí viene el pimiento rojo. Medio pimientito rojo, medio pimientito verde. Ya que ya está frito el pimientito, integramos el cebollín, y el cilantro. Aquí tenemos la pimienta negra, media cucharadita de pimienta negra, y una cucharadita del comino. Ahí lo integramos todo eso, y seguimos sofríendo. Bueno, aquí le integro media cucharadita de sal, pero la sal, pero la sal, pero la sal, pero se queda a su gusto. Porque yo las lentejas no lo orgullo con sal, pero es que no lo pongo. Y aquí, ya le ponemos nuestras lentejas, que el agua se sacó para el arroz. Y le integramos más, la media litra de lenteja, que se le hirvió. Y ahí esperamos por, se termine de hacer el arroz, que el arroz todavía le, le falta. Y ya está nuestro arroz, ya está seco todo el agua, y así lo chequeamos nuestro arroz, miren, que si se rompe aquí así, ya todo, que ya está, porque ya, ya no, tiene harina dentro, y quedó de este color, porque era el agua de las lentejas, ya quedó como, como negrito nuestro arroz. Pero ya está listo, para el otro proceso. Bueno, aquí como ya tenemos todo nuestro sofrito, con las lentejas y todo, entonces aquí ya le integramos el arroz. y le integramos, dejamos, y le integramos todo el arroz, y lo vamos moviendo ya, para que se mezcle todo aquí, para que nuestros loros queden, un poco de lenteja nos quede rico. y aquí tenemos una tacita, que vamos a poner de crema de leche, y aquí le integramos la tacita de crema de leche, y las cuatro oncitas de queso. bisnes tajo. ¡Gracias! Ahí lo vamos moviendo a fuego lento Este arroz es así como masosito Pero es bien delicioso de sabor Es así mismo como los quieres No es como los otros arrozos Se quedan regando Este queda masoso Pero bien rico Miren que rico Eso es todo Está listo para servirse Bueno amigos Ya hemos terminado de preparar Este delicioso moro de lenteja Que es de la ciudad de Guayaquil Que es tradicional Moros de lenteja Yo me estoy sirviendo aquí con una chileta Pero se puede servir con cualquier carne Pollo Con lo que deseen Hasta con un huevo frito les queda bien Espero les guste mi receta Compartan el video Suscríbanse si no lo han hecho Que Dios les bendiga Y nos vemos en una próxima receta Bye Bye